¿Cómo? Que somos la comunidad con menor tasa de abandono escolar. ¿What the? ¿Vasco? Eso que no sabes qué es, que hace que Euskadi tenga un sistema educativo que no deja a nadie atrás, es autogobierno. Entra en euskadi.eu y conoce todas esas cosas que hacen que Euskadi siga siendo Euskadi. Gobierno Vasco, Ausolana.